...el segundo lugar en español. Lizárraga Rodríguez Lucila. Segundo lugar en inglés, medalla de participación social y diploma de reconocimiento por haber obtenido el primer lugar a nivel estatal en el concurso de dibujo El México que Quiero. González Férez Sofía. Segundo lugar en moral y medalla de participación social. Velarde Álvarez María Fernández. Segundo lugar de preguntas y medalla de participación social.